Las 8, las 7 en Canarias, tercera hora de la mañana en el radio, primera en InterEconomía Televisión y con Iberdrola. Vamos a contarles cómo está. En Iberdrola trabajamos en equipo para ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes. Haga el tiempo que haga. En la mitad occidental, o sea, según se mira el mapa a la izquierda, para las víctimas de la LOXE, va a llover. Y en la mitad oriental, o sea, según se mira el mapa, de Madrid, que está en el centro, centro, en medio, a la derecha, no va a llover. En general, en el norte, a lo largo del día, va a llover casi en todo el norte y, desde luego, en toda la mitad occidental. Si no llueve en la mañana, lloverá por la tarde. Pero, de momento, el Mediterráneo se mantiene a salvo de chubascos y, naturalmente, de riadas. Ahí va a haber nubes y claros. A lo mejor, en alguna zona del interior hay alguna tormenta, alguna pequeña borrasca, pero nada importante. En cambio, en el Cantábrico y en toda la raya de Portugal va a llover bien, bien. O sea, llover, lo que se dice llover. Las temperaturas, algo más frescas, se van a mantener así. En Madrid ahora tenemos 16 grados, pero no pasaremos de 20. Estábamos hace 10 días a 31 grados de máxima. O sea, que se ha notado el fresco de Madrid. La máxima, Alicante, 30 grados. Ya no está en Sevilla y Córdoba, o sea, que cambia el tiempo. Y la mínima, bueno, en la mínima tenemos una plétora, pero es que es una mínima bastante máxima. 12 grados de mínima en Ávila, en León, en Gerona y en Soria. Naturalmente, ahí está Soria, 12 grados. Hasta aquí el tiempo. Bien, vamos con las noticias que nos ayudan a llevarles a ustedes. Maite Loreiro y Miguel Ángel Pérez. La verdad es que sobre el 11M algunos hemos empeñado toda nuestra credibilidad profesional y no pocos quebrantos personales. En el 11M se perpetró una masacre que a la vista está, lo que está sucediendo, ha cambiado el rumbo de la historia de España. Mejor dicho, ha roto cualquier rumbo que pudiera llevar España. No es la única razón, pero desde el 11M de 2004 esto se ha ido a la basura. Y esto me refiero al Estado. España, pues, más pequeña o más grande, sobrevivirá. Algo rearemos y en algún sitio nos reagruparemos los indígenas. Pero el Estado se ha ido a freír espárragos. Y se ha ido a freír espárragos por la corrupción de nuestros dirigentes y por el asqueroso comportamiento de la justicia politizada hasta el tuétano y que tuvo en esa masacre del 11M su escaparate de mayor incompetencia. En algún caso, de absoluta indignidad. En el 11M no se ha hecho justicia. En el 11M se ha perseguido a los pocos medios, éramos tres, somos dos, que hemos pedido que se haga justicia. Y en el 11M hay un solo condenado, el único acusado de haber sido el responsable material de la masacre, condenado a 27.000 años de cárcel, que lleva nueve años en celda de aislamiento, en base a dos testimonios, que son dos trolas. Ambas orquestadas por la policía y ambas que se ha tragado el juez. Primero el instructor y después el ejecutor, el famoso Gómez Bermúdez, el Yulbrin, el pequeñito, que aparece en la telebasura junto con su esposa en las horas de audiencia, librio y cobro. Tres veces condecorado por Rubalcaba, debo decir que con todas las razones. En el 11M se mintió. En el 11M se buscó un morito de lavapiés, de los de todo a cien, porque algún morito tenía que cargar, como tenía que ser islamista el atentado, pues tenía que haber algún moro condenado. Y hubo seis que dicen que se suicidaron, así que quedaba uno, pues a él le cayó todo el, vamos, el peso del Estado, es decir, de este armatoste polvoriento que está destrozándose a ojos vistas. ¿Y cuáles eran las pruebas para condenar a este tío y mandarlo 27.000 años a la cárcel? ¿Pruebas? Ninguna. ¿Testimonios? Bueno, dos. De dos, de unas testigos rumanas que la víspera habían sido rechazadas como víctimas del 11M, porque la policía no creía que hubieran estado siquiera en los trenes. Acogidas por Pilar Manjón y recicladas por la policía de Rubalcaba se convirtieron en la prueba fundamental, una de las dos fundamentales, para mandar 27.000 años en la cárcel a un morito que pasaba por allí. Que será culpable de muchas cosas, yo no sé si hasta de terrorismo islámico, pero vamos, que no perpetúe el 11M, vamos. Eso, seguro. ¿Cuál es el otro testimonio? Pues que dicen que el morito en cuestión, Zubam, este es el que suministró, frase textual que utiliza el juez Gómez Bermúdez en esa sentencia que es el mayor, el mayor, en fin, desastre, por decirlo suavemente, de la historia de la justicia española. Dice que suministró las tarjetas de los móviles que hicieron estallar las bombas. Bueno, dijeron que estallaron mochilas con goma 2 seco. Goma 2 seco y vale ya, dijo la fiscal. Y cuando por fin Gómez Bermúdez, no sé si sabiendo que hacía el bien o creyendo que no había forma de hacerlo, permitió una pericia, resulta que el explosivo es titadín. O sea, que hay un tío condenado por un explosivo en una masacre, explosivo que no pudo estallar, porque sencillamente no estaba, no estaba. Hace año y pico encontramos en Libertad Digital, vamos, Luis del Pino y todo el equipo de gente que sigue empeñado en que se haga justicia. Ahora ya no cambia el gobierno, es igual, pero que se haga justicia a los muertos, que menos, ¿no? Y que se haga justicia a la justicia, para que no se ruboricen los jueces y los fiscales decentes cuando se miren al espejo todas las mañanas. Bueno, pues encontramos un vagón con todo el boquete del explosivo. Dice, pues si había de... Dice aquí, dice el juez instructor que todo se ha desguazado. Dice, pues ya ve usted cómo mentía el juez del Olmo. Aquí está un pedazo de vagón con un pedazo de boquete monumental. Y, nada, dijo Torres Luz, interesante que se investigue. Dijo, investigado, ciérrenlo. Hace unas semanas sacamos las fotos, ahí está, debajo de unas chapas, criando polvo, como el once. El problema es que es que es mentira lo de las... los testimonios para condenar a Zubán. Y es que el otro, aparte de estar dos testigos rumanas, que dice que lo habían visto. Otros cuatro testigos dijeron que lo habían visto. Habían visto su foto en la tele como detenido por el once. Y lo habían reconocido, no sé si gratis, o cobrando treinta mil euros como estas pájaras. Pero resulta que eran cuatro vagones diferentes. Y, hombre, la bilocación es prueba de santidad. Pero la cuatrilocación, esto es imposible. Como que unas testigos que no estaban en los trenes, de pronto estaban en los trenes y fueron fundamentales, eso sí, con el apoyo de la asociación de Pilar Manjón para mandar a este tío a la trena. El otro testimonio era que había suministrado las tarjetas. ¿Y eso quién lo dice? El único testigo que hay era el dueño del chiringuito donde se dieron las tarjetas. Bueno, pues el tal Becali, dueño del chiringuito en Leganés, dijo que no, que lo había dado su empleado el que normalmente atendía al mostrador y que no es, es un tal Secap, no sé cómo se llama. Secap, creo. ¿Y qué? Pues nada, ni lo llamaron a declarar el día del juicio de verdad, pero ni Gómez Bermúdez ni la pareja que le escoltaba y que con él han firmado esa sentencia que es el mayor oprobio de la historia de la justicia española. Bien, es verdad que predeterminada por la instrucción más bochornosa y calamitosa de la historia de la justicia española. Bien, es verdad que para tapar la mayor masacre de la historia de Europa Occidental, incluida España. A tal señor, tal honor. Bueno, pues ese testimonio, que es el único que hay, fue convertido en lo contrario por Gómez Bermúdez, Jamalají, Jamalajá. Y pensar que Tamarit está fuera de la tele y que Gómez Bermúdez en lugar de a la magia y al escamoteo de pañuelos, bolitas, palomas, etcétera, se dedica a hablar de política. Bueno, pues la audiencia de Madrid hoy, y es la portada del mundo, único periódico que lo saca. Ya verán ustedes cuántas radios lo comentan como nosotros. Ya les digo yo los medios que había insistiendo en que se investigara el 11M. El diario El Mundo, Libertad Digital y la COPE. El diario El Mundo ahora, Libertad Digital y el radio. Se acabó. Y algunos del mundo, yo mismo, nos hemos tenido que sentan en el banquillo perseguidos por los miserables que han hecho esta fechoría infecta de tapar, de no querer averiguar quién perpetró la masacre del 11M. Empezando por el ministro de Justicia, ese bicho que ahora padecen todos los de la Administración de Justicia. Ahí lo tenéis, queridos. ¿Queríais un político de centro medio pensionista vuelta y vuelta? Pues a la toma, calladón. Vais a enterar de lo que cuesta un peito. Pero seguimos pidiendo justicia en el 11M. Y esta semana tienen que declarar por falso testimonio las rumanas. ¿Qué pasa? ¿Va a hacer Fernández Díaz otro jamalají? ¿Va a buscar un juez adjunto? ¿Va a seguir el PP protegiendo las fechorías del PSOE? ¿Va a seguir Fernández Díaz siendo el socio de Rubalcaba y Rubalcaba el que manda en la política del gobierno? Mariano dicen que está en Japón. Para mí que está en Bavia, pero dicen que en Japón. Vamos con lo que publica hoy El Mundo que qué grave tiene que ser para que la audiencia nacional, los jueces entre ellos son de un corporativismo solo superado por el de los cirujanos. O sea, los periodistas afortunadamente nos peleamos entre nosotros, menos mal. Pero los jueces mira que se tapan. Bueno, pues la audiencia ha ordenado a la juez y a la fiscal que hagan el favor de investigar qué suministro de tarjetas es ese, como lo de las rumanas. ¿Que dónde está? Que es que se negaban a investigarlo. La fiscal y la juez, las dos. Y estas no son con el sopor, el soponcio o el fragor del momento, no. Nueve años después de la masacre. Y no quieren investigar algo tan sencillo como saber si es justo que un tío esté condenado a 27.000 años de cárcel. Como único autor material de la masacre del 11. Nueve años después de la masacre del 11. Y seis meses después, y seis años después de la sentencia, la Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado que se investiguen las dos pruebas fundamentales que llevaron a prisión a Yamal Zougam. Las tarjetas de los móviles que activaron las mochilas bomba y el testimonio de las dos mujeres rumanas que aseguraron haber visto en los trenes a Zougam. Según dice la sentencia del juez Bermúdez, las tarjetas fueron suministradas por Zougam, sin embargo, otro testimonio aseguró que estas las vendió su empleado marroquí Abderraim Zabak. Ni este ni su socio Bacali fueron llamados a declarar en el juicio del 11M, aunque sí existe un testimonio de Bacali ante el juez del Olmo asegurando que las tarjetas las vendió el empleado marroquí Zabak. En una prueba de identificación, el socio de Zougam reconoció como uno de los compradores a el chino. La sentencia de Bermúdez omite cualquier referencia a esta declaración. Ahora, la audiencia obliga al juzgado número 39 que dirige Belén Sánchez a citar como testigos a estos dos hombres. De lo contrario, dice, entraña la vulneración del derecho de Yamal Zougam a no sufrir indefensión. El tribunal critica la decisión de la juez y el fiscal al no llamar a declarar a estos testigos utilizando una fórmula estereotipada. También esta semana, concretamente el miércoles, están llamadas a declarar las ciudadanas rumanas que deberán aclarar ante el juez las numerosas contradicciones de sus testimonios. Bien, vamos a ver qué es lo que sucede este miércoles. Para mí, la cosa está clara. Ese tío fue allí porque hacía falta un moro que cargase con la masacre. Morito de todo a cien, sin apoyos, etcétera, con un abogado que más parecía enemigo y no digo que no lo fuera y ha cargado con ello. ¿Pero por qué? Porque ha habido unos jueces dispuestos a creerse lo que quería creerse la poli de Rubalcaba, lo que convenía al gobierno del PSOE y lo que admitía el gobierno del PP. Porque, claro, los policías que taparon las pruebas eran sociatas en su mayoría, pero con el gobierno del PP. Y ni el gobierno de Aznar, ni el gobierno de Zapatero, ni el gobierno de Rajoy, con todo el poder que los gobiernos tienen sobre la justicia en España, que es monstruoso, han sido capaces de hacer otra cosa que tapar y tapar y tapar. El ahora ministro de Justicia canonizó esa doctrina con la fórmula hay que obviar el 11M. Bueno, ya lo has obviado bastante, Gallardín. ¿Qué tal si ahora lo investigas? Ya estás en el gobierno, ya eres ministro, al presidente no llegarás nunca porque este paso del PP va a durar poco en el poder. Pero ya, ya lo has conseguido y ¿qué? Los muertos siguen muertos, la justicia sigue por hacer. Bueno, tu prima, Olga Sánchez, la fiscal, vale ya, es fiscal del Supremo, como para temblar. En los trenes se estalló gomado seco y vale ya, y era titadín. Pero eso lo supimos tiempo después. En fin, ahora lo que pretenden es que Pilar Manjón, la que suministró las testigos rumanas al juez que estaba loco porque se la suministró, y se la suministra, ¿no? Bueno, pues va a ser el centro de una congregación de asociaciones de víctimas del terrorismo para recordar conjuntamente el 11M. Unos recordarán que no se ha hecho justicia y otros recordarán que gracias a ellos efectivamente no se hizo. Pero ¿qué hay que celebrar del 11M? ¿Qué hay que recordar? Recordar a los muertos y la injusticia cometida, matándolos y luego negándose a investigar quién los mató. Porque hoy no sabemos quién los mató. De lo que yo estoy seguro es de que no los mató el tío este que está en la cárcel. De eso, seguro. Y de que las pruebas destruidas por los polis de Rubalcaba o de Aznar o de Aceves o de Fernández Díaz que me da igual por las cloacas del Estado destruidas han estado con la protección judicial. y siguen. Vamos a ver si los jueces salvan un poquito la cara. Porque además es que no hay ya ningún motivo para taparlo. Hagan un poco de justicia. Por lo menos maquillen el resultado. Bien, mientras tanto pues España se está despiezando desde entonces y ahora ya va a toda velocidad. Artur Mas que ya es la parodia de Artur Mas dentro de poco alguien dirá que es un doble de Artur Mas que nadie conoció al Pirao este que da esos mítines es como una parodia bávara de un Hitler primerizo pero con Butifarra y con ese aspecto de jorba apreciado cuando había jorba apreciado en Barcelona ahora el corte inglés. Este aspecto de dependiente de la planta de caballeros tiene Artur Mas que es como el uniforme del político español desde la transición bien bueno pues enloquecido ahora le dice a Europa que contemple o sea Europa 27 países que contemplen el gran movimiento de liberación nacional de Cataluña que es impresionante y tan impresionante sobre todo si van a contemplarlo a Suiza vamos con ello. Artur Mas viaja a Bruselas donde no será recibido por el presidente de la Comisión Europea Durau Barroso pero sí por los vicepresidentes entre ellos Sol y Ren ayer durante el día del partido celebrado en el municipio barcelonés de Igualada Mas volvió a fijar la fecha de la consulta independentista para el año 2014 y afirmaba que si la gente vota libertad Cataluña será libre ese día además se dirigía a las instituciones europeas para que se fijen en lo que denominaba movimiento de libertad de Cataluña y advertía de que no deben hacer caso a la campaña de miedo del Estado español La Europa que solo se fija en el poder de los Estados estaría muy bien que observara con detenimiento lupa y con mucho interés el movimiento democrático más fuerte más claro más pacífico más poderoso más entusiasta y más ilusionante que hay ya en todo el conjunto del mapa europeo que es el movimiento de la libertad de Cataluña ¿Qué es el movimiento de la libertad de Cataluña? Señor es el más ilusionante o sea se despiertan en Alemania después de la victoria de Merkel dice pero vamos a ver o sea pero lo de Cataluña como están ilusionados está ilusionados que la nación Estado más antigua de Europa que es España pues se despiece y empiece un proceso de disolución balcánica que incluye la absorción de las Baleares de la Comunidad Valenciana de un trozo de Huesca y seis pueblos de Teruel más luego el País Vasco con la absorción de Navarra más luego Galicia donde acecha el terrorismo más luego Canarias donde yace el petróleo o sea bien ¿no? o sea es lo que más entusiasmo despierta lo que más ilusiona en toda Europa pero ¿en qué quedamos Arturito? porque este se llamaba Arturo hasta que lo nombraron hasta hace 12 años era Arturo ahora es Arturo o sea no es el rey Arturo de milagro pero ¿en qué quedamos? ¿tiene que fijarse Europa o Europa ya se fija y está ilusionada? o sea ¿en qué quedamos? Europa os desprecia y hay que despertar su entusiasmo su interés su ilusión o os mira os mira ilusionada o sea se levantan en 3D por la mañana y dicen pero vamos a ver lo de 3D el tiempo es lo de siempre pero ¿qué pasa en Gerona? vamos a ver o sea en Londres lo primero que hace un tío en Londres cuando se despierta es decir bueno ¿y en Barcelona? ¿qué? ¿qué? sí, sí sí ya sé que Cameron ha dicho y tal pero ¿qué ha dicho Artur más? en Portugal bueno en Portugal el entusiasmo es extraordinario y en Italia ni les cuento en Italia dicen Berlusconi ¿qué Berlusconi? no, no, no no, no queremos saber qué dice esto Durán y Lleida en Francia directamente no los miran pero claro aquí quieren también un pedazo de Francia los franceses no son como los españoles allí les gusta lo suyo y lo defienden increíble son tan raros los franceses pero hay una encuesta que publica La Razón dice que más del 50% el 56% de los catalanes quieren seguir en España como de costumbre hay que decir pero que el 50% cree que si Cataluña sale de España no saldrá de Europa es decir que se cree la propaganda de Artur Mas ¿y esto por qué? pues porque enfrente no tienen nada enfrente de las 6 cadenas de televisión autonómica ¿hay alguna cadena? no ninguna pero ni televisión española que el día 11 de septiembre parecía el hermano tonto o el hijo Lelo de la TV3 dice pero esta televisión no es nuestra decían en el gobierno pero sois vuestros vosotros ¿pero qué van a hacer hombre? ¿pero qué van a hacer con Sánchez Camacho y con el PSC? pues nada pues lo que hacen nada ¿y qué va a hacer Antena 3? pues ya se sabe ayudar por el lado de la sexta ¿y qué va a hacer Berlusconi? pues ayudar por las dos por la 4 de Cebrián pagada por Berlusconi y por la Telecinco que por lo menos engaña menos pero luego aparecen los que aparecen jueces señoras de jueces secretos judiciales y Revilla y Revilla de las anchoas si es que esto se tiene que ir a la basura inevitablemente si es que ya si el opinador contratado en la primera cadena de televisión de España es Revilla que merendilla en fin lo más grave no es el pecado por omisión del PP realmente lo es sino el pecado por acción del Partido Socialista Rubalcaba ya que huele poder ya se ha quitado la careta y apoya directamente no el separatismo catalán en Cataluña que por supuesto le llama federalismo pero es yo lo que como dijo Zapatero lo que venga del Parlamento de Cataluña yo lo aceptaré para eso soy emperador de España bueno pero decía Zapatero era un tonto sí pero Rubalcaba que no es listo es más malo que la quina ayer el Partido Socialista Obrero y Español jaja apoyando en Baleares a los separatistas catalanes que han tomado como rehenes a los niños de las Baleares que los quieren someter a la inmersión no solamente en el catalán sino en el catalanismo en el separatismo en el odio a España y que hace el Partido Socialista apoyar a los separatistas catalanes a la izquierda republicana de Cataluña en las Baleares marea verde marea marrón pero ahí está el socialismo la mano de obra del separatismo el PSOE Baleares salió ayer a las calles de Palma de Mallorca para apoyar la manifestación en contra del modelo de educación trilingüe del presidente popular José Ramón Bauzá y a favor de la inmersión en catalán según la delegación del gobierno más de 70.000 personas entre asociaciones sindicatos docentes o alumnos secundaron la protesta bajo el lema contra la imposición defendamos la educación el diputado de Esquerra republicana Joan Tardá acudió a la manifestación mientras Alfredo Pérez Rubalcaba mostró en las redes sociales todo su apoyo y solidaridad la huelga indefinida de los docentes mantiene paralizadas las aulas de las islas desde el 16 de septiembre que creen que había muchas banderas de España defendiendo la educación pública banderas separatistas catalanas es que es que en cuanto huele poder pues la fiera ya cuando la fiera huele sangre saca los colmillos y ataca y que hace Rubalcaba el trabajo sucio del separatismo y después que bueno uy después ya veremos Mariano por cierto creo que está en Japón allí allí también miran con una ilusión con una ilusión todo lo que pasa en España o sea en Tokio y en Kioto incluso se levantan pensando ¿y qué? ¿qué habrá? ¿qué pensará hoy Mariano? ¡ay! que aquí pues están por ahí están de gira ¿pero qué girar? pues donde tiene que lo que tiene que recorrer es España a ver si recupera algo por lo menos váyase a Calaceite provincia de Teruel que lo han tomado los consejeros de la Generalidad la semana pasada con el apoyo de un alcalde del PP de estos blanditos que le gustan a Mariano es que no ganamos ETA planea enviar una serie de cartas a instituciones penitenciarias en diciembre en las que podría reconocer el daño causado en sus atentados es la nueva estrategia de los presos setarras para conseguir los permisos el último beneficiado ha sido el terrorista Urrusolo Sistiega al que la Audiencia Nacional ha concedido su segundo permiso de salida a ordinario en dos meses con el argumento de integrar le dice en la vida libre Sistiega está condenado a 500 años de prisión por 16 asesinatos bueno, dicho que estaba en Japón ahora Rajoy está en Kazajstán apoyando a las empresas españolas que allí se expanden Patatín y Patatán en Kazajstán o sea, no en Cataluñistán no, ni en Balearistán no, ni en Teruelistán no, ni en Aragonistán ni en Balecistán está en Kazajstán que es donde se juega el futuro de España a comisión en fin que no se me olvide que cómo está el rey el rey muy bien y sus finanzas mejor el rey evoluciona muy favorablemente según el último parte médico y ya camina mejor y con mayor movilidad que en los días anteriores ayer recibía la visita de la infanta Elena por otro lado el Ministerio de Hacienda se ha negado a hacer públicos datos relativos a la herencia suiza de 375 millones que el rey recibió de su padre dice que se trata de información reservada sobre la que no se puede han dicho comentar ni opinar ¿esto dónde dice que no se puede comentar y opinar? o sea, no podemos comentar que nos dijeron que don Juan estaba arruinado le ha dejado millones de euros a su hijo no podemos comentar si el jefe del Estado español es razonable es decente es ético es estético que tenga cuentas en Suiza no podemos contarlo no podemos comentarlo nos va a meter Montoro en la cárcel nos va a mandar inspectores de Hacienda para preservar la intimidad financiera de su majestad el que la reina haya tomado las riendas aprovechando el estado de postración del regio enfermo está teniendo una consecuencia inmediata que es el triunfo de Urdangarín o sea aparece en el hospital la infanta Cristina la imputable con Revenga el imputado un imputado por el caso nos presumiendo y que hace la reina la reina se ha ido este fin de semana a celebrar el cumpleaños de un hijo de Urdangarín y Cristina para que se vea que ahora manda ella y que por supuesto la familia ante todo la familia no crean ustedes que la costumbre griega son muy distintas de las sicilianas y a menos pensado aparece Constantino es que lo veo en cuanto haya langostino vuelve y ah no se puede opinar como vamos a comentar es materia reservada reservada por quien quien ha reservado el secreto informativo sobre la casa real si no se hubiera reservado si no se hubiera mantenido tanto secreto no se hubieran cometido tales fechorías una de las razones del descrédito de lo que debería ser el último baluarte de la unidad nacional que es la corona es precisamente la corrupción que ha crecido gracias al secreto de todos estos lamelibranquios ahora de hacienda o sea que se puede hablar de Bárcenas se puede hablar de los creadores de opinión se puede hablar de los artistas se puede hablar de los futbolistas bien es verdad que los del Barça a Messi le aclaman cuando va a declarar por lo que no pagaba hacienda esta es Cataluña por eso la mira con ilusión Europa pero del dinero del rey y donde lo tienen no se puede hablar y por qué a ver por qué hay alguna ley que lo diga no 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 la hay lo que hay es como suele decirse mucho miedo y poca verdad vamos ahora a terminar con el repaso a lo que sabemos hasta ahora del crimen que ha conmovido a toda España porque la verdad España no despierta ilusión pero interés sí o sea en España nos iremos a freír espárragos ahora nos vamos a entretener hasta el último día si no con lo bueno con lo malo el crimen de la niña asunta bueno tiene a todo el mundo asombrado y empieza a resultar preocupante la policía continúa investigando el crimen de Asunta Basterra la niña asesinada en Santiago que hoy cumpliría 13 años los resultados de toxicología determinarán si se trata de un homicidio o un asesinato al comprobar si la menor fuese dada el juez y los investigadores consideran que sus padres adoptivos se confabularon para cometer el crimen y los abogados de ambos acusados presentaron el viernes su dimisión alegando motivos técnicos bien ¿qué es lo preocupante? no no que la policía haya actuado y que sepamos afortunadamente que es lo que piensa el juez que fue un homicidio y que faltan pruebas concluyentes para concretar a lo mejor ya las tiene que fue un asesinato no no lo malo es que ya en los medios de comunicación hoy por ejemplo ya el diario del país ya dice que todo eso es circunstancial bueno no han resucitado a la niña porque está muerta pero en todo caso ya empezamos entonces lo preocupante es que cuando las cosas no se saben pues es fatal porque al final cada uno las interpreta a su manera y hasta ahora qué malos son los padres ahora aparece un abuelo que habla y hoy el diario del país diciendo que bueno ayer ya que bueno que esto de en fin de la niña no está tan claro ¿por qué lo dicen los del país? en fin vámonos a la tertulia pero antes pasamos por ING Tania pues como sabemos que el mundo de los negocios es complicado ING ha pensado que si ya facilita el día a día a los particulares pues también puede ayudar a los autónomos en primer lugar con la cuenta negocios una cuenta corriente sin comisiones y con tarjetas gratis con la que también puedes disponer de un TPV si lo que necesitas es financiación en ING Direct también puedes solicitar una línea de crédito y si lo que buscas es rentabilidad abre una cuenta ahorro negocios o un depósito negocios y obtén más por tu dinero lleva ahora tu negocio a ING Direct llamando al 901 100 20 901 100 20 entrando en ingdirect.es en el apartado para negocios o en tu oficina de ING Direct Muy bien gracias Tania vamos a recordar Maite a oyentes y televidentes cómo pueden participar en la tertulia como siempre pueden dejarnos un mensaje en el contestador llamando al 91 409 0503 91 409 0503 o también dejar si lo prefieren sus comentarios en nuestra cuenta de Twitter arroba es la manana de FJL entre todos los oyentes sorteamos diariamente un lote de productos Lola que se llevó la semana pasada María Jesús Iglesias Díaz de Palencia bueno vamos a la tertulia es verdad que han dejado pasar a Luis Herrero supongo ¿por qué no? hombre si ha habido órdenes aquí es que ya no me hace caso nadie que no pudiera pero hombre es que con Luis Herrero esto es un follón me lleva la contraria me agravia y hoy es capaz hasta de defender a Ancelotti Luis Herrero está haciendo un programa extraordinario o sea la noche de Luis es lo mejor que se ha hecho en radio esas horas desde la linterna de una cadena no me acuerdo como se llamaba muy buena ahí empecé yo a trabajar igual que tú conmigo yo con Luis pero luego se ha hecho a perder de una manera tremenda y ahora como está haciendo un gran programa por la noche por las mañanas viene aquí a los oyentes por cierto lo valoran que llaman al contestador diciendo que les gusta mucho el programa no sé no sé es la mañana de Federico con Federico Jiménez Los Santos